Muy buenos días para todos. Qué bondad de Dios la que nos permite iniciar la mañana con fe, con alegría, con salud. Bendito sea Dios porque hemos tenido la oportunidad del descanso y ahora emprender nuevamente las labores que tenemos pendientes, las actividades de cada día. Desde la Plaza de San Pedro en Roma está un colombiano, don Jorge Uribe. Él trabaja o colabora en la pastoral social en la diócesis de Socorro y San Gil. Cuéntenos cómo le ha parecido este tour o estos días acá en la ciudad de Roma. Bueno, señor Isabel, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cordial para todas las personas que se unen a esta emisión del programa. La experiencia ha sido muy bella, estar en Europa en este ejercicio de conocer un poco, de visitar, de trabajar también, de tener diálogos con algunas entidades de cooperación internacional, eclesiales, pero también del ambiente político. En pro de fortalecer el trabajo que realizamos en el territorio del sur de Santander con las comunidades, especialmente con acueductos comunitarios, con juntas de acción comunal, con el tema de migrantes, con la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Y estar en Roma, pues, es definitivamente una bendición. Aquí en San Pedro, un sitio que definitivamente a los católicos nos mueve, nos impulsa, nos animan la fe. Visitar la Basílica, visitar estos espacios que definitivamente nos marcan, simbolizan mucho para nuestra fe. Y nos impulsan a seguir trabajando por las comunidades que acompañamos en el territorio. Pues muchas gracias, porque así como usted, don Jorge, realiza esa labor pastoral a favor de la iglesia y a favor de tantas comunidades necesitadas, en nuestras dioses y también en cada comunidad hay líderes. Hay personas que se esfuerzan, que luchan por hacer el bien, por hacer que las cosas cada vez se realicen de la mejor manera y con miras a servir a todos de la mejor manera. Bendito sea Dios por tantos laicos con los cuales podemos contar en nuestras dioses y en nuestras jurisdicciones. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja, nos guarde y nos acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de paz y de alegría.